En el tema de dos huracanes, el huracán Kiko, esto pues suena a broma, pero no lo es, el huracán Kiko ya está pues bien formado, es un huracán y el potencial huracán Humberto que ya está a 100% de posibilidades de que se va a convertir en huracán, pero todavía no está hecho, o sea, todavía no está hecho, así que pues bueno, vamos a ese tema, a lo mejor de hecho en estos próximos minutos ya lo anuncian oficialmente como un huracán, ahorita checamos el último reporte de la NOA, que está a punto de salir en unos minutos más, nos esperamos tantito nomás para confirmar eso, mientras tanto déjenme les digo la información que está surgiendo en este instante, miren, vamos a ver el mapa, quiero que vean el mapa, cómo está, cómo está actualmente los dos fenómenos, a ver si se alcanza por ahí a ver las rachas de viento, que son las que ahora mismo muestran claramente los fenómenos, mientras tanto esto que ustedes ven en pantalla es lo que vamos a estar viviendo para el 23 de septiembre, dos fenómenos potenciales huracanes frente a la costa mexicana y otro fenómeno en Atlántico, este es otro, estos tres fenómenos, estos tres huracanes potenciales son fenómenos que todavía no están formados y que se estarán formando pues ahora sí que de esta semana a la otra semana, me estoy adelantando para que vean que ahí vienen varios fenómenos interesantes, este de abajo, este del sur en el pacífico mexicano, pues podría llegar a pasar por un lado muy cerca y afectar un poco a la costa mexicana, atentos con este fenómeno, pero bueno, vamos a regresarnos, vamos a ver dónde está Kiko en este momento y dónde está Humberto, ¿no? Bueno, Kiko se está alejando, así que con Kiko no nos vamos a preocuparnos, mejor preocupémonos por este fenómeno que está formándose frente a la costa mexicana, atentos con este fenómeno, Kiko sigue siendo huracán, sigue tomando fuerza, pero avanza hacia el pacífico, se aleja hacia el oeste, ¿ok? Bueno, por otro lado, se ha estacionado Humberto, Humberto, este fenómeno de tormenta tropical que está a punto de convertirse en huracán, se ha estacionado frente a la isla Ábaco, lamentablemente esta isla es la que ha sufrido uno de los mayores daños de Dorian, del huracán Dorian, y aquí está generando las afectaciones en este momento, se ha pues detenido el avance, está ciclado aquí, por así decirlo, se ha detenido este, esta tormenta tropical Humberto y está generando problemas en esa región. Si vemos la parte de tormenta, ya está impactando, en este momento está generando problemas en toda la isla, sobre todo la parte central y la parte norte de Ábaco, pero en general toda la isla, toda la isla de Ábaco está sufriendo del poder de Humberto, aunque no es comparable con lo que tenía de fuerza Dorian, no deja de ser un problema, porque mucha gente sigue ahí viviendo en condiciones muy malas, muy negativas, apenas tratándose de recuperar de Dorian, y pues ya les llegó otro fenómeno que se volvió a estacionar, un fenómeno estacionario llamado Humberto, que está generando afectaciones en esta región, lamentablemente, entonces, bueno, ahí está también ese asunto, atentos con lo que esté pasando con Humberto, pero ¿dónde o hacia a qué punto va a dirigirse Humberto? Bueno, esa es la mala noticia, pero la buena noticia, ¿a dónde se dirige? Pues digo que es buena porque no va a afectar aparentemente Florida, avanza hacia el norte y luego gira aparentemente hacia la zona del Atlántico, hacia el este, digamos, entonces al noreste, vamos a avanzar al noreste y seguir avanzando sin llegar a las costas de Estados Unidos, pues bueno, ahí ven, ven ustedes cómo va avanzando sin problema el fenómeno y se va diluyendo solito en el Atlántico, así que bueno, otra vez la isla Abaco es la que será afectada duramente por este fenómeno, y pues para los próximos días atentos con otros fenómenos que se están formando en el Atlántico, parece ser que no hay un huracán en sí que venga a amenazar esta costa de las costas del Caribe, pero sí varios fenómenos con tormentas importantes para la de este fin de semana que estamos ahorita al otro fin de semana, o sea, República Dominicana, Haití, Cuba, toda esta zona del Caribe van a tener fuertes tormentas, así que pues bueno, próximo fin de semana, esperen fuertes lluvias amigos del Caribe, ok, buenísimo, pues vamos entonces, regresamos en un momento al clima, pero vamos a contarles...